Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantaré Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada en mi mano Voy a darte, es tan lindo Cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando cuentas y callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado, tristece No te niegues si el amor te pertenece Ven, siéntate a mi lado y mira el día que amanece No respondas callada Mucho menos ahora, no me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso que por ti lo esperaba Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada en mi mano Voy a darte Voy a darte Eh, 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 eh